¿Qué es la APEZ? APEZ es la Asociación de Estudiantes de Segundo Grado, ya que hay toda una jerarquía, tenemos la de primer grado que son los centros de estudiantes, segundo grado que es APEZ y después tenemos una de tercer grado que es la JUPES, en la cual yo también formo parte como presidente. Bueno, APEZ se encarga de representar a los estudiantes acá de Posadas en distintas actividades y en lo que necesiten, digamos. Bien, en este marco una de las grandes actividades que se realizan es la Estudiantina Posadeña. ¿Qué significa para ustedes? Porque vos también sos estudiante del último año, ¿no? ¿Qué significa la Estudiantina? Bueno, la Estudiantina es la fiesta más reconocida acá en Posadas por los estudiantes, es la fiesta de los estudiantes, este año cumple 70 años ya, cuando empezamos allá con Carrosa solamente y este año que son las bandas de música, escuelas o zambas y entre otras instituciones que solo participan con Soberano. Es la fiesta más grande de los estudiantes, diría hasta en el nivel nacional. Bien. Posadas tiene muchísimos estudiantes secundarios. ¿Cómo hacen ustedes desde la asociación para trabajar con todos los colegios? Bueno, nosotros los coordinamos, obviamente no pueden ir todos los estudiantes enfrente de nosotros, cada institución tiene su representante legal, que es lo que va a ir y informa a las instituciones. Bien. En este caso, para la edición 2019, ¿cómo se llevó a cabo la organización y qué tienen planificado? Bueno, en la Estudiantina tenemos planificado tener muchos invitados este año. Tenemos, como todos los años, el CENEMI, en una de las noches va a participar. Después tenemos una escuela primaria, que es la 521. Después estamos trayendo del interior otras instituciones que también quieren participar, así como Cierda Post, Elegio Iguazú y demás municipios. Bien. Recordanos qué día se va a realizar y a partir de qué horarios. Bueno, ahora, el día de mañana, viernes, tenemos la segunda prueba piloto. Después, el 27 de septiembre, empezaría la primera noche calle. El 28 la segunda. Después, la siguiente semana esa, el fin de semana no tendremos Tendantina. Por ahí tendremos la prueba piloto de anfiteatro, ya que en la Costanera tenemos la Feria del Libro. Después, el siguiente fin de semana, continuamos con la tercera y cuarta. Bien. En cuanto a la seguridad del evento, ¿quién va a estar a cargo y qué va a estar permitido ingresar al predio? Bueno, como todos los años, la Policía de Misiones nos está ayudando con mucha seguridad para que salga una linda fiesta. Lo que no se puede ingresar es cosas punzantes, cortantes, pilotecnia y demás. Tampoco se permite mucho el tema de termularis y bombillas. Más por el tema de la limpieza que tienen la yerba en el lugar público y ensucian nuestra linda costanera. Bien. Maxi, vos estuviste participando en la organización en ediciones anteriores, ¿no? ¿Con qué facilidades y con qué obstáculos te encontraste a la hora de llevar adelante esta organización? Bueno, este año tenemos mucho apoyo a comparación de otros años. Yo participo de APES, empecé en 2017 como subsecretario general, el año pasado estuve como vicepresidente y este año me tocó la presidencia. Y tenemos mucho apoyo de parte de la municipalidad, de Gobernación, la subsecretaría de la Juventud, que es con Pablo Núñez, que nos está ayudando demasiado mucho en temas de lo que queremos organizar. Ya que este año estamos cambiando mucho lo que es APES, no es solamente estudiantina, tuvimos otros eventos, así como con la Cámara tuvimos algunos foros. Con JUPES, que es la otra organización en la que participo, tuvimos otro foro también en el Parque de Loquecimiento y demás actividades. Bien. Mañana va a ser la segunda prueba piloto, ¿va a constar de cómo fue la primera o va a ser diferente? Bueno, va a ser similar a la primera, las mismas instituciones, va a empezar al mismo horario y terminará al mismo y queremos que salga igual que la primera, todo horario. Bien, perfecto. Bueno, entonces recordanos días, horarios del evento. Bueno, el día de mañana tenemos la segunda prueba piloto, el día 27 arrancaríamos lo que sea noche en calle hasta más o menos el 17 de octubre que tendríamos el cierre en el anfiteatro. Bien, ¿a partir de qué hora? A partir de las 6.